¿Qué es el libro de Deuteronomio? Deuteronomio es riquísimo porque es un monólogo de Moisés, son los discursos de Moisés, cuatro discursos que Moisés les está dando, les está lanzando a este pueblo que ingresará en la tierra prometida. Pero Upeana entonces, Y por eso, Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios para que los cumplan en la tierra donde van a entrar, para tomar posesión de ella. Y así continúa. Es decir, tomar conciencia, queridos hermanos, de los preceptos, de las reglas, de los mandamientos del Señor. No es porque lo vamos a hacer así a rajatabla, ¿verdad? Sino que nosotros vamos a entender el espíritu de lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Entender ese mensaje principal, topoconia andereje, que nos cambie. Y desde ese cambio, queridos hermanos, entonces nosotros podemos proyectarnos. Desde esa fuerza de Dios que llega a nuestro corazón y que nosotros hacemos parte de nuestra propia existencia, que son sus mandatos, sus reglas. Eso que el Señor nos está pidiendo para que seamos felices en la tierra prometida. Amó la tierra prometida, jaabe. Aquí donde nosotros estamos, cada uno está en su tierra prometida. Y es allí entonces donde tenemos que poner por práctica los mandamientos y los mandatos de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.